Bien, gracias Tommy. Para seguir con uno de los temas que nos traía Lari hoy a la mesa tempranito, tiene que ver con lo que ocurrió en un colegio de Mercedes. Lari, ¿qué pasó con este profesor del que nos hablabas? Claro, Nuria, la información de último momento acá de este profesor es que fue detenido, un profesor de 49 años, acusado de haber abusado sexualmente de una alumna de 12 años. Una nena de 12 años que lo acusa, esta historia empezó en realidad el 12 de julio, y ese es el día que pasó todo en el colegio, porque la nena lo acusa de haber abusado de ella en plena clase. En plena clase, la nena dice, fue, le contó a su madre lo que había pasado, dijo que el profesor la tocó, que le tocó la cola, que le tocó los senos, que la apoyó delante de todos sus compañeros. ¡Qué tremendo! Esto, apenas la nena le cuenta a la madre, la mamá va a hacer la denuncia, por supuesto, ¿no? Sí. A partir del relato de la madre, de lo que la nena le cuenta a la madre, ordenan que la nena cuente esto en cámara GESEL. Ah, mirá, la justicia enseguida escuchó los dichos de la mamá. Exacto. Este procedimiento que usan para que los chicos puedan contar lo que les pasa, ¿no? Obviamente los menores de edad, que cuentan de alguna manera, cuentan hablando, cuentan dibujando, con un equipo especializado que los escucha ahí, y la nena contó lo que le había pasado. Como para que no se sientan tan intimidados, es esto de la cámara GESEL. La cámara GESEL, exacto. ¿Qué pasó con ese resultado? Ese resultado demostró que lo que la nena estaba contando era cierto, y que coincidía también con lo que relataron los compañeros, porque acá hay testigos. Claro. Todos los compañeros de la clase estaban ahí, y los compañeros contaron lo mismo. Sí. A partir de eso empezó la causa que investiga la UFI número 4 de ahí de Mercedes, y este profesor fue citado a declarar. Se llama Gustavo López, tiene 49 años, lo citaron a declarar ayer, se negó a declarar, y el juzgado número 3 de garantías de Mercedes ordenó que quedara detenido. Directamente. 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 Ahora, él está detenido, y ayer el colegio amaneció con pintadas, con pintadas que decían López Violín, acusando al profesor, con todo lo que la nena había denunciado. Estamos hablando de una nena de 12 años. Sí, muy chica y con mucho valor para directamente ir a hablar con su mamá. Habrá que ver si esta era la primera vez que esto le pasaba. Exacto. Así directamente, o si había tenido insinuaciones previas también con hechos menores. Totalmente. Creo que a la niña la desconcertarían también, probablemente. Digo, qué rápido actuó la justicia, y cuán claro tuvo que haber quedado lo que esa chiquita declaró el camarajece como para detenerlo, ¿no? Y qué rápido actuó la justicia, obviamente, que felicitamos esto, y qué lento está actuando el colegio que todavía no salieron las autoridades a hablar. Nada. Las autoridades tienen que dar una respuesta. Sí, claro. Porque las clases siguen su curso. Como si nada. Y hay chicos en el colegio. ¿Qué les decís a los chicos que vieron y que escucharon a su compañera, que vieron lo que le pasó? Sí. Porque ella lo denunció, lo contó, sus compañeros ratificaron eso que pasó. ¿Qué les decís a los chicos que siguen yendo al colegio después de lo que pasó ahí con un profesor? Dentro del colegio todavía no se habló nada. Todavía no hablaron del colegio. Todavía no hubo respuesta para papá. Y ayer, que el colegio amaneció con esas pintadas, tampoco dijeron nada. Y esto pasó el 12 de julio. Y ayer el profesor fue detenido y tampoco dijeron nada todavía. Sí. Claramente es todo muy llamativo. Porque siempre le reclamamos a la justicia. El colegio también tiene que hacerlo. La justicia tiene que actuar, la justicia tiene que actuar. Bueno, acá la justicia hizo todo lo que tenía que hacer, porque a la niña la atendieron inmediatamente. La causa ya está avanzando porque lo están investigando. Falta la respuesta del colegio. No, y además con algo tan certero, porque digo, la justicia no detiene nada más que por una declaración. Totalmente. Porque en la palabra de uno contra el otro, evidentemente lo que aportó la nena tuvo que haber sido muy claro como para que este hombre quede detenido. Y acá no hablamos solo de un abuso sexual, sino que es un abuso sexual agravado, no solo porque él es mayor de edad, sino porque era la persona que estaba a cargo de la educación de la nena. Hay un abuso de poder. Hay un abuso. Hay otro tipo de abuso también. Es lo que se denuncia en este caso. Bien. Lari, después seguimos con otros temas que trae mucha información en el día de hoy. Larisa Serrano, acuérdate que la puede seguir en su página, www.otrocrimen.com. Toda la información actualizada al minuto. Dos consejitos y ya estamos de regreso. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pubiste entrar a Abu? Sí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No! Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.